Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones enterrados por un muro así fallecieron un padre y sus tres hijos después que la pared de una vivienda vecina en el barrio hay alía en managua colapsara por las fuertes tormentas que azotan nicaragua en la temporada de invierno las víctimas mortales tenían 8 9 12 y 49 años los cuatro quedaron soterrados mientras que la madre de los niños de 42 resultó con heridas leves la tragedia se registró el pasado viernes pese a los esfuerzos de los equipos de rescate no lograron sacar a las personas con vida el derrumbe fue de tal magnitud que se consideró como un milagro que la madre de los menores haya sobrevivido las lluvias afectan a todo el territorio nicaragüense han provocado el desbordamiento de ríos inundaciones y el colapso de carreteras el caso de la familia arróliga garcía ha despertado consternación nacional y pone sobre la mesa la vulnerabilidad que enfrenta el país ante los fenómenos climáticos los barrios más pobres son los más frágiles y los que más viven en riesgo ante las intensas lluvias managua según el estado mayor de la defensa civil del ejército de nicaragua encabeza la lista de los puntos más críticos el distrito 1 de la capital en el que se ubica el barrio hay alía es el más expuesto en esa zona están en riesgo 16 de cada 100 personas cada vez que se acerca el invierno y azotan al país las fuertes tormentas según estadísticas oficiales esa vulnerabilidad la reflejan otras zonas como los barrios el dorado el riguero los robles reparto san juan planes de alta mira sector de metro centro el jonathan gonzález la colonia el periodista o el barrio jorge dimitrov frente a esta situación de derrumbes de viviendas colapso de cauces de carreteras y fallecimientos por esas circunstancias de vulnerabilidad la municipalidad queda en deuda y sus acciones de mitigación son escasas hola soy álvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos managua vulnerable ante las fuertes lluvias deja cuatro fallecidos por soterramiento en esta edición abordamos la deuda pendiente de la alcaldía de managua en la preparación de la ciudad antes de la entrada de la temporada lluviosa dónde están las medidas de mitigación por qué la respuesta inmediata de la municipalidad es proporcionar zinc o plástico a los afectados este lunes se lo contamos el barrio jayalía llora a cuatro de sus pobladores el viernes acercándose la noche un derrumbe alarmó a los habitantes de ese barrio empobrecido de managua una pequeña vivienda colapsó por las fuertes lluvias que azotan la capital se le vino encima un muro perimetral que colindaba con esa casa construida con la mitad de bloques y la otra parte de zinc una estructura común las construcciones de este tipo de barrios humildes de la ciudad Mauricio Arróliga de 49 años y sus hijos Dylan, Jonathan y Abraham de 8, 9 y 12 años respectivamente fallecieron soterrados reportó el sistema nacional para la prevención, mitigación y atención de desastres el padre y sus tres hijos perdieron la vida por el colapso del muro la madre de los niños y esposa de Mauricio, Evelyn García, sobrevivió los cuatro eran conocidos en su barrio Mauricio impulsaba el béisbol en su localidad y sus tres hijos jugaban en el equipo juvenil los Tigres del 380 la tragedia conmocionó a los lugareños, de los escombros no se esperaba que saliera ningún sobreviviente este hecho pone sobre la palestra la fragilidad que enfrenta Nicaragua ante la época lluviosa los escenarios siempre son los mismos, calles convertidas en ríos, cauces desbordados, casas anegadas y fallecidos las lluvias continuarán en el territorio nacional alentadas por el huracán Beryl el primer fenómeno climático de esta magnitud de la temporada que llega en categoría 4 adelanta el ingeniero Agustín Moreira, agrometeorólogo del Observatorio de Fenómenos Naturales Moreira, sin embargo, prevé que Beryl no impactará en Nicaragua para el día sábado continuamente ingresando por la parte sureste de Nicaragua lluvias que podrán estarse concentrando entre las 6 de la mañana hacia las 10 de la mañana bastante fuerte en Rivas, en las zonas de Ginotepe, Managua, el Gran Lago, Isla de Ometepe posteriormente a la 1 de la tarde para toda la mayoría del territorio lluvias con tormenta eléctrica y posteriormente para en horas de las 7 a 9 de la noche irán mermando un poco la lluvia y despejándose poco a poco pero saliendo por la parte del Pacífico del noroccidente aún todavía posible de estas lluvias que quedan de remanente para el día domingo en horas de la mañana la mayoría del territorio estará despejado exceptuando el Pacífico que mantendremos algunos chubacos y hielos aislados y para las 10 de la mañana hacia en horas de la tarde posibilidades de lluvias que se mantendrán en el territorio Las inundaciones o catástrofes provocadas por los aguaceros podrían mitigarse advierte por su lado el exconsejal liberal Alfredo Gutiérrez y en el caso de los Arróliga García la alcaldía de Managua estaría obligada a saber a quién autorizó levantar el muro que cayó sobre la vivienda de esa familia aunque también debe estar alerta a las construcciones que se realizan en zonas consideradas puntos críticos como el barrio Hayalía Lo que aparenta es que había familias que estaban colocadas han colocado su vivienda en la cercanía de una pared bastante extensa, bastante alta de tierra pero que del otro lado también hay construcciones entonces, ¿qué es lo que pasa? que la alcaldía tiene un problema serio en cuanto a primero que otorgan permisos de manera por favoritismo político y en ese favoritismo político le favorece con otorgarle permisos para construcción de muros perimetrales a compañías que o les pagan coimas a ellos o que son de su grupo político entonces, por un lado tener la corrupción que evita que se cumplan con los estándares correspondientes para que los muros de estos muros perimetrales no se desvanezcan, no caigan pero por otro lado, la misma actitud populista de la alcaldía de Managua permite que ciudadanos, ante la necesidad de vivienda vayan construyendo sus asentamientos en estas zonas vulnerables Managua es altamente vulnerable cada invierno se producen severos daños a la infraestructura colapso del drenaje pluvial, casas inundadas la respuesta de la alcaldía no llega de previo y al momento de las tragedias se presentan con soluciones a corto plazo populistas y casi siempre con fines de propaganda política garantizando cobijas, comida y plásticos para protegerse de las tormentas pero los planes de reasentamiento ni siquiera se mencionan las zonas bajas de la capital son las que más peligran Managua cada vez que llueve se convierte en pues unos grandes ríos que descienden de diversas partes de Managua de las partes altas de Managua ¿Qué son los factores? Los factores son un pésimo, arcaico y desfasado sistema de drenaje pluvial la construcción de una enorme cantidad de calles y barrios sin drenaje pluvial la inexistencia de la cantidad adecuada de los pozos de infiltración que se ubican en la Cuenca Sur las dimensiones tan retrasadas en cuanto a los estándares que deberían de ser actualmente el diámetro de la tubería del drenaje pluvial la suciedad que se mantiene en los cauces y que esa suciedad no es limpiada por la alcaldía de Managua de manera permanente sino que una o dos veces al año únicamente y pues todos esos factores aunados hacen que las aguas que caen cada invierno pues generen las diversas inundaciones en Managua también Managua debería tener algunas lagunas de retención es decir, no la existente como la tienen actualmente que es la laguna de Tiscapa sino que también hay que construir unos reservorios donde el agua vaya cayendo y acumulándose y luego vaya descargando de manera más lenta hacia el lago de Managua la mayoría de los barrios sufren los mismos estragos y ni el SINAPRED ni la alcaldía ofrecen alternativas de cómo hacer frente a esta temporada actúan una vez que ocurren la desgracias al volver alcaldía y el gobierno se aprovechan de las tragedias para hacer populismo En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66.com pleca donar muchas gracias las obras para frenar las inundaciones en la capital no son prioridad para la municipalidad el único interés se enfoca en proyectos que embellezcan Managua y sirvan para la foto de los Ortega Murillo de presentar un país prosperado aunque detrás se esconda otra realidad uno de los rubros más golpeados ha sido el de la mitigación ante las lluvias en 2022 solo se destinaron 714.000 córdobas para obras de drenaje pluvial en la capital y dejaron otros 10 millones de córdobas para gastos de imprevistos de los cuales 5 estaban asignados para atención de gastos por catástrofe entre los que entrarían los huracanes una poca edad para la envergadura de las afectaciones por las lluvias sin embargo en estos meses lo que nos falta es el aprovechamiento para la propaganda del régimen nicaragüense la desgracia es usada en particular por el secretario general de la alcaldía de Managua Fidel Moreno para recorrer los barrios encapotado con sus botas de hule y distribuir láminas de zinc ropa y colchones a las familias afectadas los medios de la propaganda detrás de él exhibiéndolo como un Santa Claus bonachón y piadoso entregando dádivas sacan las fotos y los videos y así reducen un problema estructural en una oportunidad para exprimirle réditos políticos para el partido de gobierno ellos aprovechan los desastres naturales para poder obtener recursos de la cooperación pero además de eso para también hacer populismo y eso va obviamente vinculado al asunto de las visitas que esta gente después hace por los diferentes barrios que están inundados repartiendo láminas de zinc y repartiendo plásticos negros como una acción populista como una acción que está liderada por Fidel Moreno que es su manera de perfilarse como un gran defensor de la desgracia de los managuas pero que al final de cuentas es una triquiñuela bien lamentable mafiosa que lo que hace es provocar que estas inundaciones o que los desastres al no mitigarlos al no prevenirlos al no hacer acciones correctivas previas para que esto después resulte en grandes flujos de dinero de los cuales se roban una gran cantidad es un negocio lamentablemente de corrupción que no solamente abarca la alcaldía de Managua sino que también por supuesto que abarca el régimen en su contexto general Los nicaragüenses por su lado deben tomar las medidas pertinentes para evitar que las tormentas generen mayores estragos Hay disminuir la velocidad en las carreteras estar pendiente inclusive de las crecidas de ríos cauces como también quebradas o riachuelos al mismo tiempo tener mucha precaución con posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento que puedan estarse presentando es tener muy pendiente no estar cerca de árboles extendidos eléctricos y menos estar usando equipos electrónicos en su casa como también uso de celulares al intemperie que pueden ser muy peligrosos por posibles descargas eléctricas no hay que cruzar ríos no hay que cruzar quebradas para lo que son el área de transporte y en relación a la parte del marítima en la parte del Caribe debe tomarse prevenciones a partir del día de hoy debido al acercamiento de Deberi que vendrá a estar muy cerca de las costas entre el día martes o miércoles o sea el día de mañana y que podrán estar teniendo marejadas y muchas condiciones no estables en las zonas del Caribe como también en la zona del Pacífico hay que tener mucho cuidado debido a que tendremos también influencia del este del oeste hacia el este de los vientos alicio y tendremos pues algunas condiciones bastante complicadas para nuestras embarcaciones y tener mucho cuidado en posibles marejadas que pueden estar presentando repentinamente las precipitaciones en Nicaragua se han cobrado la vida de cinco personas los barrios sufren las consecuencias del mal manejo de la basura y de la pésima condición de las calles y drenajes pluviales sin contar la corrupción en los permisos de construcción sin la calidad necesaria para evitar este tipo de tragedias hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio ¡Gracias!